Más de 100 muertos y de 300 heridos en un incendio en el templo Putingal, en el estado sureño indio de Kerala, debido a una explosión de material pirotécnico. Según medios locales, el fuego comenzó hacia las 3 y media de la pasada madrugada hora local, después de que una chispa cayera sobre un edificio en el que se almacenaban los fuegos artificiales. Por otro lado, las autoridades locales afirman que en el momento del incendio, entre 10.000 y 15.000 personas asistían al espectáculo pirotécnico. Los heridos han sido llevados a 10 hospitales de la zona. El Ministerio del Interior ha comunicado que se han llevado a cabo todas las medidas necesarias para garantizar su atención. Kerala tiene en vigor una prohibición de utilización de material pirotécnico por distritos. Sin embargo, las autoridades expiden permisos puntuales para su uso en celebraciones específicas.